Música Música Pablo ya se comió una ensalada a la carrera y sin esperar el pollo ni nada, ¿verdad? Y acá está la mía, me estoy esperando el pollo Muchachas, yo estoy en el papel de abuela, miren, miren Desmais que me anda empezando a hacer Y ahí está la otra, en su tableta Y yo, por acá, me ando durmiendo Me ha pegado un sueño después de que me comí la ensalada Ay, me pegó un sueño horrible, horrible sueño Ay, no, es un sueño que no tiene ni idea A ver, a ver, a quién le van a venir por ahí Pero Oh Ay, sorry Yo me voy a pegar un sueño horrible, horrible Más que Al rato la veo Buenos días, muchachos Ay, otra vez se me olvidó la ropa Santa María de Tancur Por Dios Santo Ay, no, por Dios Dejen echar a andar atrás de la máquina ¿Cómo se me fue a olvidar? Así Se me olvidó anoche la máquina esta No sé qué está pasando con la secada Definitivamente no sé qué está pasando Está dejando la ropa bien arrugada Ah, no sé por qué la de Mili la deja arrugada No tengo ni idea Bueno Yo tengo muchísima ropa que lavar Voy a gustarme algo Ay, aquí fue así Mira Voy a gustarme algo de ese Bueno, no voy a gustarme Me voy a hacer unos huevos para desayunar Traste, tengo esos trastes nomás Anoche tuve a mi nieto acá Dejen acomodarlos aquí mientras Anoche Aquí las acomodó a ustedes Para poder platicar Anoche tuve a mi nieto aquí Vinieron por él Mi hijo vino por él como a las 11 No sé qué es lo que puedo hacer No sé para qué Lo va a cuidar el niño No tengo ni tantita idea Y ya cuando vino ayer Yo les juro que yo Ya quería irme a dormir Tenía muchísimo sueño Porque llevo noches Que llevo atrasada Llevo noches atrasadas El glúo de las pestañas me lastima Aquí me molesta Llevo noches atrasadas Y estoy durmiendo tardísimo Y no sé por qué Para decirles que no edité video Anoche me dormí No edité video Dije, ay no A dormir ya viviendo Voy a poner esta ropa seca Porque anoche la lavó La lavó Mili Pero no la puso a secar ¿Qué pasó Príncipe? Ahorita va a venir Bueno no ahorita Pero más al rato va a venir Flor Ay también Más al rato va a venir Flor Déjeme poner la ropa La lavó Va a venir Flor Porque Le voy a Le voy a terminar Su pelo Porque no se calca todavía Ay se cayó Por completo la madera Yo ya lo sabía Se cayó La fe Se cayó Por completo ¿Se acuerdan que les dije de esta bolita? ¿Quién usa esta bolita muchachosa? Yo la uso porque es más fácil para mí Así no vengo a Acá Y estoy al pendiente Estoy al pendiente De que le toque el suave Terminado Directo se lo pongo Y ya Y se abre Y se abre hasta que está Su ciclo de suave No se abre antes ¿Cómo sabe la bolita Que se tiene que abrir? No tengo ni idea No tengo ni idea Pero lo que hace Es que la bola se abre Y acuerda Hasta el ciclo De suave Amelie Ah me voy a hacer los huevos Creo que a Amelie También le voy a hacer los huevos Amelie no fue a la escuela ahora Ahora es mínimo de Nos levantamos tarde Y pues no Yo no Yo no la llevé Es que no estamos durmiendo tarde Y creí Y bueno Ayer ella se durmía tarde también Porque Ella no quería irse a dormir Hasta que vinieran por Neita Yo la mandaba a dormir Y no quería Y ya Cuando llegamos a la cama Ya rápido Se fue mi hijo Y rápido recogí los juguetes Para no encontrar los juguetes Ahora en la mañana Am Y nomás recogimos Los juguetes Y Amelie y yo Y luego luego le dije Vámonos para la cama Este sol me cae Vámonos para la cama Y rápido O sea rápido Me fui y me desmaquillé Sí Fui y me desmaquillé Y este Me fui a dar Una enjuagada Rápido al baño Me desmaquillé Y de allí O me bañé Antes de que No Yo me bañé Antes de que Milly Antes de que Milly llegara Me metí rápido A bañar Porque Milly llegó Me dejó Me trajo un café Y le dije Me voy a bañar rápido Y me dijo Ok Y de ahí Milly se fue otra vez Y ya Hasta que regresó Después Ya en la noche Ya nomás Me acuerdo que me desmaquillé Y me puse mi camisón Y ya le apagé las luces Y le dije A Milly Ya A dormir No más Y ella no quería dormir Me dice que no tenía sueño Y yo le decía No, no, no Como que no sueño Si tiene sueño Vamos a ser Milly ya Porque ya es hora Y apagé la luz Y yo me acosté Y no le Ella quería prender la tele Y le dije Que no Me acosté Y yo tampoco toqué Mi celular Para que ella no viera Que yo estaba Y yo estaba en mi celular Y ella la estaba Dormiendo Y me quedé dormida Me quedé Completamente dormida Y cuando ya desperté Otra vez Como yo creo No sé A los 20 Y 30 minutos Que volví a despertar Ya ella estaba dormida Pero nos quedamos dormidas Ahora en la mañana También Bueno Este Ya no tengo juguetes En la sala No más los trastes Y recogí todos los juguetes Que había traído Para la cocina También Porque me trajo Infinidad de juguetes Él estaba Llore Llore No Díganse muchachos Lloraba Porque él quería Su putí Pero mi hijo Me habló Y me dijo No Le vayas a dar a tití Hasta que él coma Y como él no quiso comer Pues yo no le daba a tití Pero ya después Le di la tití Y dije No Pues si no come Pues que se tome su tití Le di la tití Y mi hijo me pregunta ¿Le diste leche? No Comió Poquito Pero es que yo soy De esas mamás Que Yo soy de esas mamás Que si no quieres comer Entonces dale su leche ¿Por qué no quiere comernos De esta Pachado No tiene hambre No sé Pero él quería su tití Y no se aventó Una Se aventó dos Antes me decían Por eso Por eso Milly No come Porque tú le das Mucha tití Cuando Milly Estaba baby Y yo les decía Pero no quiere comer comida Entonces tampoco Va a aguantar hambre No tienen Nada de malo Darle la lechita Si él quiere lechita Pues le damos lechita Yo creo que cada quien Cría a sus hijos A su modo Y acostumbra a sus hijos A su modo Y yo sé que a mi nieto Lo tienen A diferente modo Pero ese modo A mí nunca me ha gustado El modo de esas mamás Que no les quieren dar tití Porque tienen que comer comida Yo los respeto Pero no me parece Porque si tu hijo No está comiendo No quiere comer Y le das 20 mil cosas Dale su tití Dale su tití Ya Pero bueno Cada quien Ya con este más grande comerá Yo así soy de las que pienso Si yo nunca Yo será que yo nunca dejé Que se metieran En la En la En mi modo De como yo tenía Mis hijos Yo cuando me Me decía la familia O cualquier otra persona Me decía Es que No les han quedado Es que tienes que quitarle La tití Por los dientes Que no sé qué Yo Ok Ok Yo decía en mi casa Yo decía en mi casa En mi casa Voy a ver lo que quiera Con mis hijos O sea Mi vida Y una vez Cómo les voy a dar De comer Y Pues no sé A Nícter No tienen diferencia Pues Mi hermana También A mi sobrino Lo tiene acostumbrado De diferente modo Y pues Cada quien Yo respeto La decisión Que no les quieren dar Ni no Pero mientras Que conmigo Este billeto Ay Cómese lo que quieras Se comió una manzana Él se comió una banana Se comió dos mandarinas O sea No quiere y combina Pero si tú tratas De darle otro tipo De cositas Él se las come Entonces no veo Nada de malo Pero ya saben Ustedes El estilo americano No me gusta a mí Me voy a hacer Unos huevos Va a venir flor Nomás que el flor No me dejo aquí Pero Pero no olviden Los huevos Los voy a guardar Miren El otro día Me estaba preguntando Valentina ¿Cómo pusiste los huevos En micro huevos? No Es que yo Tengo los huevos cocidas Pero los tenía en la refi Pero yo no quería Yo no quería Los huevos helados ¿Me entiendes? Y se me ocurre Ponerlos No me voy a hacer huevos Se me ocurre Ponerlos En el micro huevo Porque los quería calientito Y los huevos así Explotaron Explotaron Me hizo un tascadero En el micro Y tantito peor Que yo acababa De lavar el micro huevo Dios mío Santo Diego ¿Cómo es posible? Pero sí Hizo Una explosión Mortal De vidas Ay no Y voy a esperar Que venga ella Miren muchachos No les voy a enseñar De qué es el papel Pero el dueño Vino y me pegó Este papel en la puerta Porque no me encontró ayer O sea Si ya me mandaste Una llamada Si ya me mandaste Como 20 mensajes Yo ya sé Entonces ¿Para qué Vienes y me pones Este condenado papel? ¿De qué es el papel? Necesito Necesitaba Mandarle El monillo Del vino del agua Entonces yo no lo había podido Comprar Porque yo no tengo carro Y ayer Que vino Flor Aproveché Para decirle Que si me iban a comprarlo Aquí a la gas La gas No es una gas De aquí O sea Hasta por allá Y entonces Dije yo Le voy a decir A Flor Que me lleve Y Flor Me llevó Y ya Mi hijo Pues lo entregó Mi hijo Fue ayer Vino y me dejó A Neita Y le dije Ok Yo te cuida Neita Pero tú Ve y Entregan esto Allá Pues donde tengo Que ir a entregar Ya mi hijo Fue lo entregó Y ahora en la mañana Le pregunté ¿Este es entregable? Y me dijo Si tú ya sabes Que me estás hablando Yo ya sé Que me estás hablando Para aquí Trigado Me mandas Para aquí Me mandas A poner Ese papel En la puerta ¿No? Es que viejo Más enfadoso No sé Cuando a los hombres Se les ocurre Están bien enfadosos Así que están bien enfadosos Ven en las cosas Ay no Entonces yo no estoy casada No tengo marido No nada Vivo tranquila Feliz Vivo tranquila Feliz Sin marido Sin que me estén Enfadando la vida Y ay no Por eso De tener un hombre Que le enfade la vida Ay no Ah pero no No es No Pero hombre Ahora sí Hay hombres Que te enfadan la vida Pero hombres Que te quieran Que te traten bonito Esos no hay Esos ya Esos pases de hombres Ya no Bueno Las dejo Me voy a hacer mi cafecito Me voy a poner a desayunar Y a Emily Le voy a dar De desayunar Cuando ella me lo pida Porque Emily No despierta con amor Yo sí Despejo con amor Muchachos Esto es lo que voy a desayunar Dos pedacitos de pan Y mi café Y listo Y como yo siempre Necesito algo dulcito Sin falta Tengo que comer Un pedacito de pan Muchachos Nomás un pedacito Y este dice Que es de chocolate Este Pues no sé Cómo le llaman Marbel Ay no sé Algo así le llaman A este pan Ay a mí Este pan Me encanta Hay uno de fresa También Igualito Me encanta Me encanta Y me voy a comer uno Ajá Y por acá tengo mi café O sea todavía Guardé la mitad de mi café Para este pedacito de pan Ay muchachos La canto Muchiva loca Ay Las volteé Me fui para allá afuera Con Emily A ver lo del Lo del Ah lo de la fe Que se me ha caído Pero me voy a hacer Mil y cuatro Muchachos Me voy a poner una banana A esta vez Porque Ya pues ya Yo he decidido Hacer ratatotes Pero ya tengo hambre Yo tengo hambre Y me voy a hacer Ay yo creo que le puse mucho Me voy a hacer un licuando ¿Qué necesito? Mily 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 Haciendo las cosas Que no debe tocar Y yo le pongo una de estas Aquí me manda mensaje Ah Te voy a poner una banana y esto es para que se me quite ay Viviana, no miren les cuento, me levanté, desayuné ve que ustedes vieron que ya desayuné según yo me iba a poner a editar mi video resulta ser que no he editado nada no he editado nada ay no he editado nada porque resulta ser ay Viviana, ¿de dónde ponen las cosas? que Emily ay Emily, ya no la puedo quitar y no sonríe mamá a Millie se pone a se sienta viene del trabajo se sienta y resulta ser que me platica cosas y me entretiene me entretiene muchachas y yo no me apuro porque ella me está platica y platica cosas jure que no me iba a coger de ningún culito y aquí me tiene hablándote bonito ya tocó ya tocó mi musicón ajá déjenme que la leche se me olvida la leche y aquí me está y aquí me está y aquí me está Milly no va a estar aquí tampoco Toda, toda la parte Milly no va a estar aquí Se viene del trabajo, se metió a bañar Y se fue con Daniel Voy a estar de comer No más para mí y para él Y voy a hacer menos tapos A ver si este llega abajo Ay, me dio mucho pero si llega Déjenme ponerlas por acá Les digo, ay, me voy a quedar parada Porque la verdad que aquí en la silla se me va a terminar la nalga De por sí estoy trabajando nalgas Y como para estar sentada todo el día Y no, se me van a acabar las poquitas que tengo No olvides, estoy editando mi video Pero no lo acabo Ya me falta poquito Poquito para que ya lo termine de editar Lo pase para YouTube y de YouTube bajarlo O sea, lo paso para guardarlo y de ahí lo bajo Para que haga video el día de ahora Porque si no lo va a ver Mientras me voy a tomar mi licuado Con esto tengo que llenarme De aquí a la cena Las dejo Las vidrio de plata Ya me levanté de la silla Ya lo hice en la lavadera y platos muchachos Ya aquí ya lavé los vasos Allá me queda que yo no más No se los, no se lo enseño porque Hay personas que no les gusta pues este Mirar como se lavan los trastes Pero acá ando Y ya me lian de allá muchachos Queriendo jugar Bueno aquí ando ya en mi lavadera y platos Ya lavé los vasos Me falta por lavar esto Y lavar esto Pero es que no he hecho nada No he hecho nada Me anda queriendo jugar patines Adentro de la casa Y se va a romper los dientes No me entiende Voy a ir a recoger allá mi cuarto Después de terminar los trastes Y le voy a dar una barrida Aquí al piso Santa María ¿Qué le hiciste al piso Emily? ¿Por qué está así de rayado? Esa mesa creo que lo raya Bueno chile ¿Quién sabe qué pasó allí? Lo que sé es que miren Hay mucho policía No sé qué fue lo que pasó Y desde temprano escuché la sirena Y yo dije Pues qué habrá pasado Pues no sé Lo que sé es que ese carro Esa troca gris que está allí No es de la policía O sea O una de dos O venían persiguiendo a ese O no sé O no sé qué pasó Pero es interesante el chisme Verdad no sé qué hacer de comer Pero Tomé la opción de hacer unos tacos Sí Yo voy a comer unos tacos Con su cilantro Su cebolla Pero también estaba pensando Que tengo tacos Tostados Como los de Taco Belly Pensaba ponerle de esta carne A ver a qué me saben Muchachos decidí Hacerme unos tacos de estos Así que me voy a comer cuatro Y pues felices y contentas Evelyn les quiere enseñar Que ella anda con patines Pero pues no puede Evelyn no entiende Hasta que no se golpee Ya se me está volviendo No despedirme de ustedes Que pasen muy muy bonita noche Nos vemos mañana Y muchísimas gracias Por acompañarme el día de ahora Ah El día de ahora en mi casa Fue así como que No No grabé mucho No tuve nada que grabar Sí limpié Pero No sé No hice nada diferente Pues ahora Ah Es que ahora Supuestamente iba a venir Flor para la casa Pero no vino Siempre el novio no se le olvidó Dijo que este viernes Pero Ay les grabé un poquito De lo que fue mi día Un poquitito De lo que fue mi día Y esto Evelyn se me acaba de dormir Miren Ahí está Evelyn Y pues yo también Bueno yo pensaba dormir ¿Qué hora son? 11.21 Ya me duermo A las 12 me duermo Ya voy a terminar De editar este video Y ya me duermo Me falta bien poquitito Poquitito Aquí Unos cuantos Ay me duermo Como 5 minutos 5 minutos de video Y yo ya lo edito Para que ya se quede Caminando el video Y ya Listo Que pasen muy bonita noche Las quiero mucho Las quiero mucho muchachas Y nos veremos En otro video Bye Chau Chau Gracias por ver el video.